Hola, ¿qué tal? Soy Leandro Martín, soy candidato a concejal por el Frente para la Victoria por San Isidro. Quiero hablarte sobre el futuro y que conozcas nuestras propuestas, ya que la elección del próximo 27 de octubre es muy importante, porque allí se va a definir cómo se van a gastar tus impuestos, las obras del municipio y el mejoramiento de tu calidad de vida. Te invito a que visites nuestra página que es www.leandromartin.com.ar y allí conozcas nuestras propuestas en seguridad, en obra pública y en higiene urbana. Me gustaría también contarte que el Gobierno Nacional no se olvidó de San Isidro en estos 10 años y ha invertido más de 1.500 millones de pesos en obra pública y en infraestructura básica. Por eso te invito a que el próximo 27 de octubre nos acompañes junto a Martín y Saurralde para seguir transformando San Isidro, porque la Nación, la provincia y el municipio deben trabajar en conjunto. Te invito a que elijamos seguir haciendo, te invito a que llevemos San Isidro al Frente.